¿Qué es la comunidad de la comunidad? 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 Les repito, el teléfono es 322-923-6394. Cualquier situación estamos dispuestos para escucharlos. Tenemos la capacidad de atender los requerimientos, pero la capacidad más importante que tenemos nosotros es la de escucharlos, entenderlos y accionar de acuerdo a las sugerencias que ustedes tienen. Porque es que el tema de la seguridad, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, es que el trinomio, policía, comunidad y autoridades políticas administrativas trabajen de la mano. Hemos logrado una gran cantidad de capturas y es una recomendación muy importante y aprovechando este espacio a la gente. Hombre, sabes que estamos en un momento donde el calentamiento global y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales está siendo indiscriminado. Hemos generado una serie de capturas, más de 10, 12 capturas en la última semana, donde la gente indiscriminadamente tala árboles, indiscriminadamente hace caza, matando animalitos que están en peligro de extinción. Y la invitación es, primero, que es un delito, tenemos que evitar hacerlo. Segundo, ¿para qué no vamos a ganar un problema? Saquemos los permisos respectivos. No actuemos indiscriminadamente. Cada vez que se causa una inundación, que se causa un desastre natural, sabemos que es causado por la mano del hombre. Aparte de eso, muchas gracias y le agradezco a la comunidad, la comunidad del centro, a los comerciantes que han venido llamando, que han venido denunciando. Cada vez que ven una persona sospechosa, cada vez que ven una persona nueva en el pueblo, nosotros estamos haciendo unas actividades de individualizar, de identificar todas esas personas que no son de acá, que ven aquí por paso y que la gente nos dice, no lo he visto acá y está sospechoso. Vamos, lo traemos, lo identificamos. Porque es que hay que mostrarle al bandido y a la persona que hoy tiene intenciones no muy buenas aquí en el municipio, de que todos los buenos somos más.